El Ministerio de Salud informó este jueves que los primeros inyectados contra el COVID-19 serán los trabajadores de la salud y los adultos mayores, una decisión acertada para el doctor Alejandro Lagos. En realidad los grupos vulnerables, los grupos de mayor riesgo para contraer el virus o contaminarse o contagiarse son precisamente el personal de salud que está de cara a la atención directa de todas aquellas pacientes que demandan atención por enfermedad respiratoria, esto ya sea en los hospitales o en los centros de salud, en la UCI sobre todo, ¿verdad? Sin embargo, hay que resaltar que tenemos bastantes ancianos, ¿verdad? Bastantes personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas y estos también son más vulnerables, más vulnerables porque no tienen ninguna protección, todo lo contrario, ¿verdad? Su sistema de defensa, su sistema inmunológico está cansado, está con una capacidad mínima de respuesta ante una agresión bacteriana o ya sea viral como en este caso de la pandemia. El doctor Lagos destaca que es necesario que el Estado brinde información clara sobre el plan de vacunación para generar confianza en la población. Si vamos a vacunar a todo el personal de la emergencia del hospital, Fernando Vélez Paya, pues yo creo que ellos ya deberían de tener la información correspondiente que en cuanto llegue la vacuna pues van a llegar los que no tengan tos, los que no tengan calentura. Tiene que haber dado una explicación, ¿verdad? El Ministerio de Salud a aquellos que van a ser beneficiados después con la vacuna porque hay que estar claros que la vacuna no va, con esa cantidad que viene, no va a ser para todo el mundo. Es decir, va a ser priorizada, va a ser dirigida pues a los grupos vulnerables, a los que están en riesgo y en ese sentido pues yo aplaudo al Ministerio de Salud. Si ha comenzado a transparentar la información, que es lo que la población demanda para quitar aquella duda, aquella incertidumbre de que si es confiable o no es confiable la vacuna. Esta es otra tarea que el Ministerio de Salud debe, debería de transparentar, debería informar, ¿verdad? Los trabajos que se han hecho con cualquiera de las que sea, la de AstraZeneca, Camiontech, la de Oxford, la de Sputnik. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.